Hola amigos de Canal 13 y de Gol 13, estamos en otro de los sitios lindos de aquí de Santiago de Chile donde podemos encontrar variedad de animales y los niños también pueden divertirse acá. Bienvenidos a todos los colegas de otros países, estamos felices de recibir a tanto extranjero acá en el zoológico, hemos tenido muchos visitantes e invitarlos a visitar nuestro zoológico porque nosotros acá no solamente tenemos un rol educativo muy importante, nos preocupamos diariamente del bienestar animal, tenemos prácticamente mil animales de unas 150 especies distintas, entonces pueden venir a ver mamíferos tan grandes como el elefante africano y también anfibios tan pequeños como por ejemplo una rana dardo. ¿Cómo hacen de pronto para tener siempre variedad de animales aquí en el zoológico? Bueno, una de las pilares más importantes del zoológico nacional de Chile es la conservación de la biodiversidad y con ello la fauna amenazada, por lo tanto nosotros no sacamos animales de vía silvestre, sino que nuestros animales son intercambios con otros zoológicos de buen nivel, de manera que nosotros reproducimos e intercambiamos animales con otros zoológicos a nivel tanto nacional como internacional. ¿Cuál es la especie más difícil de conservar, de cuidar, más vulnerable quizás al clima, de pronto a la contaminación que tiene Santiago, todo eso? Bueno, nosotros como zoológico nacional somos uno de los dos lugares en el mundo que logramos reproducir exitosamente el ciclo completo de la rana de Darwin. La rana de Darwin es esta rana muy característica chilena que está en peligro de extinción, está muy amenazada como todos los anfibios del mundo y nosotros como zoológico llevamos varios años logrando reproducirla como un programa de conservación con colaboración con otras instituciones y acá se reproducen, nacen, después el padre se traga los huevos y después las reinas salen de la boca del papá. Entonces, si tú me preguntas a mí un animal particularmente especial de reproducir y que hay que tener mucho conocimiento técnico, es la rana de Darwin, que es nuestro proyecto de conservación, uno de los más importantes y que acaba de ganar una certificación internacional latinoamericana. Nuestra parrilla programática en lo que es educación va cambiando mes a mes para que sea cada vez más atractivo. Entonces va dependiendo de en qué mes estamos, qué actividades hacemos. También tenemos un zoo cine donde todo el día se van mostrando películas que hacemos acá en el mismo zoológico que muestran el trasbambalina de nuestro trabajo, de nuestra pasión y de cómo ayudamos al bienestar animal y a la conservación de nuestros animales. Este zoológico está emplazado, nosotros pertenecemos al Parque Metropolitano de Santiago, que es un pulmón verde para Santiago que nos ayuda a descontaminar esta ciudad. Entonces es un gran panorama porque estás al lado del centro y luego puedes completar tu visita recorriendo nuestro Parque Metropolitano, visitando la Virgen, el funicular, nuestros jardines, que es un paseo muy bello y que a los turistas les fascina. Y recuerden, numeral gol 13 en este cubrimiento especial que hace Canal 13 en Chile en la Copa América 2015. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!